Hola, Amira. Hola. ¿Qué tal lo llevas? Muy bien. Amira, hoy está ayunando por primera vez. El ramadaño. Sí, dice que lo va a probar este día. No, es que ahora vamos a salir. Bueno, todavía no salemos. Como se va a duchar y vas a hacer wodo para rezar hoy. Porque si haces ramadán y no rezas, no vale. Coge el pantalón negro y le hagas ese negro. Ese negro, sí. Vale, pero todavía no nos vamos a vestir para salir que todavía no salemos hasta las 5, ¿vale? Ya, estoy preparando. ¿A qué? ¿Hacer wodo? Vale, pero ¿ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Está mojado el pelo. Ahora te lo voy a peinar bien. Venga, primero a lavar las manos. Venga. Pero ponlo bajito. No vas a tragarlo. Venga, que estás gastando agua y estás tardando mucho. Así. ¿Qué, no me voy a comer? ¿Va a tragar? No, pero poco. Ay, mi ajito. Qué guapa mi niña. Venga, y anda. Se queda ya cortita. Ay, mira, del año pasado ahora ya te queda pequeña. Ahí, se ayuda. Venga, ¿qué se dice? Hola, chicas. Buenas tardes. Bueno, ya es de tarde. Antes se grabé un poquito de mira como porque hoy está ayunando. Se grabé un poquito de cómo ha hecho el wodo y rezar. Porque es importante cuando haces el ramadán tienes que rezar también porque si no, no... No es nada. Sí, pero no sé. Es mejor rezar porque hay mucha gente que ayuna pero no reza. No sé, yo lo veo que no es como que no tiene sentido un poco. Pero bueno, cada uno lo que hace y ya sé. Pero mira, hoy se ha animado a hacer ramadán así que le pedí eso que rezara así para que vaya practicando, pues por lo menos para tenerlo en la cabeza y el día de la mañana pues cuando sea un poquito más mayor y lo empieza a hacer ya todos los días. Yo me animé porque mi primo Ayer lo hizo. Sí, ayer cada fin de semana lo hace. Pero él tiene 11 años. A mí era todavía tiene 9 años. Entonces todavía no sé. Yo si le deje este mañana, le deje si ves que estás mareado o cualquier cosa, me lo dices y comes. Pero ella dice que se ha sentido muy bien. Pero antes sí que tenías mucha hambre. Antes sí por la mañana. En el desayuno porque es lo que más se pasa más porque a mí también me pasa ese rato así por la mañana porque somos muy comelonas. Y en el desayuno pues nos gusta comer mucho y para mí la comida más importante del día es el desayuno. No sé, porque nada más levantarme, tengo que desayunarme, si no, no veo mundo. Y ahora pues ya nada, la verdad es que se pasa un poquito mal. Pero luego el resto del día ya es como si nada, la verdad es que se pasa mejor. Ahora estoy ya a las 5. Vamos a salir ahora a ir así de compras. He quedado con una amiga. En un vídeo se había comentado de que ya no salía con amigas, eso que no tenía tiempo y tal. Pero esta amiga es muy especial. Es una amiga de la infancia, bueno, desde los... ¿Desde el instituto? Sí, la conozco desde los 15, 16 años. Y luego ya cuando nos casamos pues no perdemos su contacto. Hoy en ese caso creo que dos años antes que yo. Y pues cada uno ya por su lado y pues perdemos los contactos, hemos cambiado de números, de teléfono y no sé qué pasa hoy exactamente, pero no nos seguimos en contacto, ni nos hablábamos ni nada. Hasta hace hace un año y luego pues nos encontramos en Facebook, bendito Facebook. Nos encontramos ahí y luego íbamos hablando de vez en cuando, muy de vez en cuando por teléfono. Y nada, hasta hace un mes, o sea, una semana antes de Ramadán. Ay, mira, ¿qué haces? Una semana antes de Ramadán. Ay, de Ramadán. De Ramadán. Sí, una semana antes de Ramadán pues quedamos, fuimos a tomar algo ese día. La verdad que genial, recordar viejos momentos así de cuando éramos muy jóvenes y ahora ya somos todas unas mojeronas, ya con niños y todo. Pues la verdad que nos ha hecho un poquito raro, no sé, porque ella ya tiene dos niños y yo tres. Pero bueno, la verdad es que ha sido un momento muy bueno y a ver la verdad que ha sido mi mejor amiga y sigue siendo, es que es una chica encantadora, es muy buena. Pues la verdad que me ha gustado encontrarme con ella otra vez. Y ya está, así que hoy hemos quedado para irnos a romper ayuno fuera. Mi marido hoy no está, así que estamos solos. Ay, mira, ya está vestida, ya va muy guapa. Vamos a comprarles ropita para darle en charla que ya queda nada, quedan cinco días, creo que es viernes o sábado, entre esos días todavía no se sabe la fecha. Pero vamos a tallar, cuesta ya cinco días para pilarse. Sí, vamos a un centro comercial a comprar ropita para los niños más, para mí, no sé, yo me pondré cualquier cosa que tengo por ahí, creo. Y no sé, sí, eso, para los niños es importante porque es que no tienen también, les falta ropa así de verano. Como este año pues ha tardado en llegar el verano, que no quiere llegar, hace un frío fuera que no se haga nada. Bueno, no es mucho frío, pero hay que ir en manga así larga. Anoche que fuimos a la feria, la verdad que hemos pasado frío. La semana que viene creo que vaya a hacer más calor. Y bueno, pues eso, así que ahora os quería enseñaros esta crema que me ha llegado hace tres días, así que la estoy probando. No, sí, hace tres días que me ha llegado, me la han mandado de Vichy, así que muchas gracias Vichy por este regalo. Y es para probarla y así compartir mi opinión con vosotras. Toma, vaselina. Así que mira, tiene los labios muy secos de estar así en Ramadán, a mí también me pasa, me he echado ahora vaselina porque se me secan muchísimo los labios ahora en Ramadán. Esta crema es de Vichy, ¿vale? A mí esta marca me encanta, por eso la pedí para probarla y así compartirla con vosotras. Y pues estáis ahora, como ya hace sol y eso, pues estáis ahí en dudas qué crema comprar. Oye, es de 50, pero es anteidad, ¿vale? Como veis aquí, es anteidad. Así que a partir de los 30 añitos hay que empezar a cuidarse, hay que empezar a utilizar cremas así, anteidad. Yo antes pues no utilizaba así de traba cremas normales, pero a partir de los 30 ya sí que las utilizo para prevenir algo. O sea, que tiene cuidado antioxidante 3 en 1, antiarrugas, elasticidad y luminosidad, lo que da a la piel. Ahora mismo estoy utilizando esta que ya os enseñé, es de Sting. Esta lleva color y esta no, esta es así blanca solo. Es así como rosita, no sé si la podéis ver bien. Uy, mira. Bueno, ahora lo voy a echar porque la quería echar, porque solamente llevo crema hidratante. Es así un poquito rosita, aunque aquí no se ve bien. Y de verdad tiene un olor buenísimo, me encanta su olor porque normalmente las cremas solares vienen con un olor así muy fuerte y... Bueno, pues está. Ahora me va a echar un poquito y ahora os voy a enseñar cómo... A ver si lo podéis apreciar aquí. Que no deja ni brillos ni nada. Yo tengo la piel, como os dije, seca algunas veces ahora en verano así mixta. Salen así brillos por la nariz, la barbilla. Pero normalmente en invierno sí que la tengo muy seca y esta es para todo tipo de piel, como os digo, porque no deja grasa, no deja esa sensación de piel grasa. Se queda así seca, ¿vale? Y hidrata muy bien. Pero a ver si la puedo echar. Aunque no haga sola, hay que echar la crema solar, ¿vale? Porque en estos días puede estar nublado un poquito, pero aún así hay que echar crema porque bien nos daña la piel, aunque esté nublado, pero... Yo me lo he hecho todo el año. En invierno también me he hecho crema solar. O sea, siempre después de... Cuando salgo después de la crema hidratante, siempre me lo he hecho. ¿Cómo queda? Aunque a lo mejor no se aprecia bien aquí porque no hay mucha luz, porque tengo aquí la ventana y da contraluz. Entonces no se va a ver bien. Pero como la veis, luego se absorbe muy bien, no se va a quedar así. Y esta la verdad es que está muy bien, me encanta esta crema. Lo que no me ha gustado es que no lleve color, porque a mí me gustan las cremas solares que llevan un poquito de color y así para no maquillarme, porque en verano la verdad es que odio maquillarme con base de maquillaje. Y... Pero bueno, para así cambiarla, para ir a la playa y eso, mejor esta que la de color. Y bueno, así que la voy combinando con la otra. Bueno, ahora ya me voy a poner mi panuelo. Este me lo voy a quitar, no es el que me voy a poner. Voy a ponerme uno beige. Así que nos vemos ahora. Estamos en listis ahora, está probando a Amir un pantalón, le he cogido este rojo. Quería en base, pero no había... no hay tallas. Le he cogido a él y a Anas igual. Anas ahora está ahí fuera con mi amiga y a Amir ahí está mi hermana también, la pequeñita. Y me están ahí esperando a probar este Amir. Es su talla, pero digo, por si acaso, porque a veces las tallas ya saben que no han sido igual. Y a ver, tita, queda bien, ¿no? O es cortito. A ver, ciérralo. Es un rojo y le quiero coger un polo o una camisa en azul. Azul, marinas, oscuro. Bueno, luego os enseño todo en casa, porque aquí ya como hay muchísima gente hoy, así que es un agobio total. Y la ropa toda en el suelo. Hay mucha gente, así que no os voy a poder grabar creo que nada. Cuando vayamos a comer ya os grabaré y después os enseño la ropita que les voy a coger en casa. Venga, bajaros. Mira qué bonito aquí, el atardecer. Sí. Venga, os hago una foto. Venga, cuidado, salte despacio. ¿Puedes? ¿Puedes o no? No, no. Vale. Ya está. Venga, vámonos a buscar el wok. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué están? Es que no quiere carrito ella. ¡Agua! Mucha agua, sí. Ahora vamos a ir al wok, ¿no? Así que al final vamos al wok y vamos a ir a Marrakech. Pero estos han ganado. Vamos a ir al wok. ¡Venga, Amir! ¡Vamos! A ver qué hay aquí. Primero vamos a comer esto de ensaladas, ¿no? Sí, tiene ensaladas. A ver. ¿Esto qué tiene queso? Piña, ¿no? No, eso es piña. Es que está bueno, ¿eh? A ver. Y eso ya se han dado la huella. Seguro que están cogiendo ahí, creo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Mira, luego se están cogiendo lo suyo. Ahora miraremos lo que van a coger. Yo voy uno. Voy a coger algo de aquí y a ver. ¿Quieres ser modelo hoy? ¿Quieres ser? ¿Quieres ser? ¿Quieres ser? Están aquí que no aguanto los pobres que tienen mucha hambre. Y es que es normal. Ya son muchas horas. 16, más de 16 horas. Hemos venido aquí, como os dije, al wok. Porque para ir a Maracios no quiero ir a ninguno. Ay, gran cosa, la verdad. Pero bueno. Hoy ganan ellos. ¿Estás ganando? Sí, no ganando. Sí, no ganando. Porque hoy ensayunamos. Me gustan muy bien. Me gustan. 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 ¿Pero eso qué? Es como tallarines o algo así. Es como tallarines. Ah, eso. Estos son fideos. Yo no he cogido. Bueno, lo voy a coger. Mira, coge el plátano. ¿Vas a comer todo eso, seguro? Sí. Mira, hambre. Qué hora. Qué hora. Qué hora. Ay, pobrecita. Soy. Pero lo habéis conseguido. Así que está genial. A ver, Melia. Y esto también. A ver, Mohamed. Mustafa. Mustafa. Hay que me equivoco con vosotros. ¿Qué has pedido tú? A ver. A tallerines también. Que todos patatas. ¿No han dejado patatas? ¿Ya no queda nada ahí? A ver, Amir. Cuidadones. Safias. A ver, ¿tú? Mohamed. Tú sí llamas Mohamed. Ensaladas. Qué bien. No, eso lo devolvemos porque tiene jamón. Me voy a que he equivocado. Y yo he cogido esto. Gracias. Fruta. Agua, mamá. Vale, ahorita hay agua. Y, pues, ensalada. Un poquito de todo. A ver. Voy a probar. Venga, ¿cuál te sabes tú? ¿Cuál sora? A ver. A ver. Despacito, despacito. Muy bien. Muy bien. Pero, despacito. Venga, tú. Ahora, Amir. Vale, Amir. Venga. ¿Si te sabes alguna? No, yo la puedo. ¿Puedes repetir la que han dicho hoy o la puedes repetir? ¿El qué? Más alto. Ah, sí. Sí. Sí, sí. Ay. Ay, qué? Ay, qué? Chócala, chócala. Muy bien. No pasa nada. Venga, Balek, ¿te toca? No. Faltan dos minutos. Tranquilidad, chicos. Ay, pobrecitos. Es que ahora lo ves todo rico. Luego ya no vas a comer tanto, ¿a que no? Puedes esperar, respetar, ¿eh? Puedes respetar, ¿eh? Sí, ¿a dónde todos estaríais? ¿Adónde? Dubai. Dubai, bueno. ¿Adónde? Marruecos. Beba, Marruecos. Bueno. Ay, no. O sea, a los dos les gusta. Vale, otra. Nueva York. Vale, otra. Nunca que dices no. Vale, otra. A mí te está comiendo. Esa, sí. Venga. Málaga. No salió a Málaga. ¿Cómo se llama Asturias? Asturias, ¿dónde fuimos? No hemos ido a otro sitio. No, ¿dónde? Asturias. París. Muy bien. Que morro. He sido París. Vosotros. Marruecos. A que sí, a que Marruecos mora más. Hombre. Ya no queda nada, ¿no? Uno de pescado. Y gambas. Es lo único que hay así. Pero también verduras. Bueno, ya hemos salido del wok. Ya habéis comido bien, ¿a que sí? A que sí, sí. Han comido muy bien. Más los niños, o sea, han comido casi todo guarrería. Han comido, o sea, de todo. Han hecho ahí una mezcla de todo. Y hemos pagado también un pastón. En mi vida he pagado tanto en un restaurante. Eh... Bueno, porque también somos muchos. Éramos... Yo llevo conmigo cuatro niños. Bueno, Anas no paga porque cuenta como bebé. A mí me cuenta como niño, que son creo ocho euros o once o algo así. Y adultos, dieciocho. O sea, me parece carísimo. Comparado con el Marrakech, no tiene nada que ver ni de precio ni de comida. Porque ahí lo que tienen así bueno, el pescado. Bueno, está bien, pero a mí no me gusta ese tipo de comida. No sé, no... Estoy acostumbrada a otro tipo de comida, entonces... Pero los niños querían, ¿no? Y como han hecho Ramadán, pues les hemos hecho caso. Y... pero ¿lo habéis pasado bien? ¿Háis comido bien? ¿Puedo decir lo que habéis comido? Sí, han comido, pero helado. Lo que más han comido. Y patatas fritas. Lo primero, yo he comido como... Toscaditos, los rulos esos. Cianías. Sí, después... Yo he comido fruta. Lo primero de todo, he comido fruta. Sí, sí, sí. Después he comido las patatas con... ¿Cómo se llama? Con los rulos esos, sí. Y después he ido a coger los helados. El helado sí que has repetido unas dos veces, ¿no? Ah, pues sí. Madre mía. Si tiene ahí de todo. Sí, después había, sí. Después ahí había... Hay una... Cacho... Fuente, o sea, fuente de chocolate. Madre mía, qué grande era, eh. ¿Os habéis puesto hoy? Sí, los pinipinos. Con el chocolate. Después del helado, yo me he cogido el de fresa y el de vainilla. Los mejores que... Ya. Que me gustan. Después... Hoy os hemos hecho caso, pero ya... En ese sitio no. Y bueno, lo bueno que tiene ahí es pescado. Porque cojas pescado, ellos te lo van haciendo ahí en la plancha. O sea, delante de ti. Delante de ti. Sí, la verdad que está bien, está limpio. Pero, no sé, a mí me parece caro, la verdad, para lo que es. Porque, aunque bueno, luego puedes comer de todo. Que tiene ensalada, postre, fruta, o sea, tienen de todo. Pero, bueno. Y también he pedido café yo aparte, agua. Y eso, pues ha creado que 13 euros cada cosa. Pero bueno. Lo hemos pasado muy bien. Hemos estado allí. Muy bien, eh. Unas dos horas. Sí, ahora son las 11 y media. O sea, desde las 9 y media. Dos horas. Pero yo... He sufrido de cole, pero... Mañana no... Ellos no tienen cole. Hay feria y eso. Pues mañana no hay cole. Es la fiesta del agua, ¿no? Que van a hacer mañana. Sí. Sí. Y ahora vamos a casa. Y lo mejor es que tengo la casa limpita. No voy a hacer nada. Hoy ni limpiar platos ni nada. Eso es lo mejor. Porque a esta hora estaría yo ahí lavando platos, recogiendo. Y lo mejor es eso. Así que merece la pena. Vale. Bien, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.